El Centro Virtual ISAACS de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos diez de la mañana, por Univalle Estéreo, dirige y presenta Darío Henao Restrepo, La Palabra en Radio. Muy buenas amables oyentes, como siempre, todas las mañanas de domingo, aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual ISAACS de la Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades. Como siempre, tenemos invitados muy importantes a nuestro programa y en esta oportunidad tenemos a una gran figura del movimiento afro-velizonal, un gran intelectual, Jesús Chucho García. Tiene más de 40 años de activista en la causa, dijéramos, afro-latinoamericana, afro-velizolana. Ha sido escritor y diplomático, ha estado en África, ha investigado en África, estuvo en New Orleans como cónsul de Venezuela. Y bueno, conoce como pocos el mundo colombiano, ha venido muchísimas veces acá, ha estado con muchos de nuestros activistas aquí en Colombia. Y está aquí, en nuestra ciudad, en el Doctorado en Estudios Afro-Latinoamericanos de la Universidad del Valle, donde está impartiendo un seminario y aprovechamos para hablar de todos los tópicos que hemos tratado en este seminario. Y pues te agradezco, Chucho, de estar aquí con nosotros en La Palabra en Radio. Y empezar, que nos cuentes cómo empezaron tus investigaciones alrededor de esta temática tan importante para nuestros países, como es la temática de los estudios afro-latinoamericanos, como se llaman hoy, de tener conciencia del aporte de los que llegaron aquí secuestrados, esclavizados. Es decir, cuéntanos un poco de esos inicios de Chucho. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Doctor Henao, por esta invitación a La Palabra en Radio. Hemos tenido un diálogo bien interesante con los participantes del doctorado para plantear algunos temas de método, unos temas también de contenido en torno a África y su vida por en América Latina y el Caribe. Yo nací en una comunidad de origen africano, en San José de Barlovento, que es la región de Barlovento, donde por la vía de la trata negrera llegaron como secuestrados muchísimos africanos y africanas. Allí se va a dar un proceso también, no de sumisión del esclavizado y la esclavizada, sino también de rebelión permanente, de cimarronaje, permanente en sus distintas variaciones, cimarronaje espiritual, cimarronaje desde el punto de vista jurídico, cimarronaje frontal, contra el amo, confrontarse, cimarronaje en la construcción de espacios libertarios, que en Brasil se llaman quilombo, aquí en Colombia palenque y en Venezuela se llaman cumbre. En ese contexto familiar, donde tuve dos abuelas que fueron extraordinariamente para que a través de la tradición oral lograron conservar algunos códigos de la procedencia, sobre todo congolo-ango. A partir de allí, bueno, va a ser un primer impacto el hecho de involucrarse en la misma cultura, aprender a tocar los tambores de origen congo y de instrumentos musicales de la creatividad, como los Kitiplá. Eso fue introyectando en mí un sentido de reapropiación de la cultura de origen africano. Que el sistema escolar en ese momento, tanto de educación primaria como secundaria, no entraba allí. Eso fue creando a mí como una contrarrespuesta a eso. Cuando llegué a la universidad, comienzo a buscar estos elementos. Y allí, con el tiempo, logró posteriormente, con la UNESCO, hacer una propuesta de investigar sobre el origen específicamente Congo, en Barlovento y en la comunidad afro-venezolana. A partir de ese momento, que el director general de la UNESCO era un hombre muy preclaro y progresista, Amato Embó, y el subdirector que llevaba el tema de cultura y comunicación, Henry López, que también es un gran escritor de literatura congolesa, me van a dar un apoyo. Luego me dicen, bueno, el punto focal donde tú lo tienes, lo tengo en Congo. Pero, ¿cuál de los congos? Yo digo, por la investigación que he hecho, en Congo Brasaville. Lo que hoy vamos a conocer como República del Congo, que no es SAIRE, que no es la República Democrática del Congo. Y así, en efecto, después de haber pasado por una revisión de los archivos también, por ejemplo, el registro subalterno de Rechico, conseguí muchos datos. Luego, el archivo nacional, el archivo general de la nación, para buscar incluso la ignominia, la toponimia de los orígenes, de los secuestraron que entraron a Barlovento. Por otro lado, el archivo alzobispal de las iglesias, para buscar los primeros censos de esclavizar y esclavizada. Posteriormente, de ahí, revisar la bibliografía de todo lo que se ve escrito sobre los orígenes africanos de Venezuela. Posteriormente, también revisar los periódicos, la revisión hemerográfica y, por supuesto, la tradición oral. Esos fueron componentes esenciales, pero no bastaban. Había que también ir a otros archivos. Y es cuando veo el archivo general de India, con apoyo al UNESCO, y el archivo nacional de Francia. Y eso me fue un poco llevando, llevando hasta detectar, ¿verdad?, el lugar. Porque se decía, por ejemplo, son Bantú. Eran Bantú, pero Bantú es una región constituida por 25 países y por 1270 variables lingüísticas. Pero tenía que ir al punto en específico y por la comparación de los instrumentos musicales, de la culinaria, de la espiritualidad, del habla, me fue llevando hasta el Congo. Y ahí, cuando en el año 1985, después de haber hecho toda esta previa investigación, con la variedad de fuentes que les puse, es que hago el trabajo de campo allí en el Congo. Allí comienzo a recorrer las comunidades para buscar. Ajá, estos son los tambores Culepulla. Ah, los conseguí aquí en esta área, la área Bam Bam Bam. Y son tres, en Curiepe, en Barlovento, es Prima Cruz y Pujado. Pero en el Congo es Moana Sense Nguan. Madre, padre e hijo. Y así, posteriormente, instrumentos que están ya en extinción, como la marimba de boca, que no es la marimba que ustedes tienen aquí en Colombia o que está en América Central. Si no es la marimba de boca, es como un arco. Y la boca es la caja de resonancia. Eso lo conseguí en el Congo, así como también en la culinaria, sobre todo en la comida que se hace con hojas de plátano o de topocho, el pescado en basurado, por ejemplo, en el caso concreto de allá. Igualmente, el amarre de lo que en Venezuela nosotros llamamos la yaca o que en Puerto Rico, en Cuba, llaman el tamal. En fin, seguir buscando estos elementos, igualmente en el campo de la medicina tradicional y ver esas coincidencias. Cuando termine esa investigación, después me asocio con una alumna del padre del cine etnográfico. Su nombre en vida era Jean Roche, en el Museo del Hombre de París. Y él nos va a asesorar un poco, incluso en los planos, en los enfoques. ¿Por qué no ponen a la gente a dialogar? Y pusimos a la gente a dialogar, firmamos en Barlovento y en las comunidades afro. Eso lo llevamos luego, unos años después, al Congo. Ellos comenzaron a opinar sobre su cultura que estaba resistiendo, precisamente en Venezuela y alrededor de todas las Américas. Y luego los afro-venezolanos comenzaron a opinar también sobre el punto de partida de sus culturas originales. Ese fue el marco. Y eso yo creo que fue una contribución esencial, porque creo que fue el primer documental que se hace en este tema. Y yo me ubicaría entre los primeros investigadores en América Latina que van a hacer un trabajo de campo en África. Vivir allí con los africanos. Tener tres elementos, por ejemplo, que decía un gran tradicionalista de Mália, Matú Champateba, que para investigar tú tienes que tener un corazón de tortola para entenderlo todo. Una piel de cocodrilo para dormir donde esté haciendo la investigación, si dormir en el piso, dormir en estera. Por otro lado, tener un estómago de avetruz para comer lo que la comunidad te ofrecía en ese momento. Si era culebra, si era mato, en fin, eso tenía que compartir, porque tú tenías que hacer una investigación para integrarte, que la comunidad no te viera como un extraño, ¿no? Sino que te viera como alguien más de su comunidad. Por parte de ella. Claro. Y al mismo tiempo, respetar ese conocimiento. Sí, bueno, ahí nos podemos adelantar un poquitico ya en tu larga experiencia, Chucho, que es tu participación en la Ruta del Esclavo de la UNESCO, que fue un proyecto muy importante y que va a tener una consecuencia como lo que va a dirigir Kiserbo, que es la Historia General de África, para que nos hables de qué fue la Ruta del Esclavo. Bueno, en el año 91 me invitan a una discusión, UNESCO, para estudiar el impacto del mal llamado descubrimiento en África. Y allí, después de esa reunión que hicimos en Cabo Verde, en la isla de Sal, vamos a hacer otra discusión de un proyecto que ya venía diseñando Haití y Benin. Y ese proyecto, bueno, ellos lo denominaron la Ruta del Esclavo. Ese proyecto tenía como finalidad hacer un cuestionamiento, hacer una visión muy crítica de lo que había sido la trata, la esclavitud, pero además de eso, en una perspectiva de la recuperación de la memoria en el siglo XXI. Allí participamos, después de una serie de discusiones que hicimos en Alcalá de Henares, cerca de Madrid, la famosa Universidad de Alcalá de Henares. Después allí, bueno, planteamos de cómo hacer este evento en un punto importante de partida, como lo fue la ciudad de Huida, en la República de Benin, el antiguo Dajomey. Entonces, bueno, allí nos sentamos, comenzamos a discutir. Por cierto, aquí de Colombia fueron tres investigadores, Nina Friedman, Jaime Arocha y Adriana Maya. Dieron aportes importantes, pero lo cierto es que luego de ahí va a salir una agenda, una agenda que es para hacer una relectura de lo que se ve escrito sobre nosotros los afros y desde la perspectiva afros. Este proyecto fue interesante porque además se va a discutir, porque en paralelo se estaba escribiendo la historia general de África, como tú dices, que fue impulsada por Amado Embo, pero José Quiservo fue uno de los arquitectos de los cuales se van a parir ocho volúmenes con la editorial Tecnos en España, que la edición en español. Pero luego la vamos a conseguir, posteriormente cuando llegue a Lula al Poder, se van a traducir al portugués los ocho volúmenes. La Universidad de San Carlos de San Pablo. Es correcto. Entonces, allí donde la ruta va a ser un elemento esencial y fundamental para un replanteamiento del tema de la trata, del tema de la esclavitud, los aportes generales. Allí vamos a conseguir, la mayoría de quienes escriben son africanos, son africanos, tal es como ya mencionamos José Quiservo, pero está Amado Jampateba hasta el primer premio Nobel de Literatura Africana de Nigeria, como lo fue Walt Zoyinka. Hicimos una discusión, ya fuera de la ruta, hicimos una discusión en Addis Ababa, en Etiopía, en el año 2013, que es para buscar la estrategia pedagógica, para enseñar la historia general de África. En ese momento Lula estaba de acuerdo, Lula incluso ya había lanzado, no sé si estaba en esa época profesor, cuando él lanza el currículum, un currículum para la enseñanza de la historia general de África, de educación primaria hasta la universidad. Ese fue un esfuerzo interesante, ¿no? Entonces la ruta jugó ese papel esencial y fundamental. En este momento hay unidad de la recuperación, aún sigue funcionando, aquí en Colombia ustedes pudieran retomarla, por ejemplo, para decretar sitio de interés, es un proyecto que hay sitio de interés de la ruta, del esclavo. Eso tendríamos que mapear, sitio donde existieron palenque, eso es importante, reivindicarlo como tal. Es una tarea que nosotros ahorita en Venezuela la estamos haciendo y ya para mayo vamos a presentar un mapa de sitio de interés, tanto de los sitios de contrabando, los sitios de venta legal, los sitios de cimarronaje, los lugares donde se dieron las prácticas y se siguen dando las prácticas espirituales, religiosas, etc. Eso es importante para la memoria. El proyecto esencial de la ruta es recuperar la memoria y rehacer la historia. Sí, quiero preguntar que todo esto ha sido alimentado y ha generado pues algo que tuviste oportunidad de compartir en muchos escenarios con Manuel Zapato Olivella, pues se hicieron muchos congresos, muchos encuentros que fueron dando ganancia de espacios en la academia, en el mundo, sobre todo en países como el nuestro, en donde la invisibilidad es tan fuerte. Yo creo que en las últimas dos décadas se ha empezado a cambiar, pero a Manuel en particular le tocó muy duro salir adelante. Mi pregunta es a que nos reflexiones un poco sobre ese panafricanismo que se empezó a desarrollar en las últimas décadas y en la cual estas figuras fueron tan importantes. En el caso de Brasil, por ejemplo, a días de nacimiento, en el Caribe pues hay tantas figuras. Ya había habido pues el movimiento de la negritud, de MSCR, estaba fanfano, bueno, todo lo que hemos venido hablando en tu seminario. Pero me gustaría pues hablarle a nuestros oyentes de la importancia de lo que se ha ido configurando como un campo intelectual panafricanista afro-latinoamericano. Claro, Manuel en ese sentido fue un personaje extraordinario que él va a ser como una síntesis de todos esos esfuerzos que comenzaron con precisamente el panafricanismo. No nace en Estados Unidos, nace precisamente en Trinidad y Tobago, con Silvestre William, ¿no? Short Palmo, que incluso viajaron en esa época, estamos hablando de los 900. El movimiento, la primera década fueron a apoyar la lucha, por ejemplo, de los Khoisan, así como la lucha de los Soxa por la tierra en Sudáfrica, en medio del régimen de un Campertei. Pero el punto de partida, bueno, es abriendo el siglo con la primera conferencia panafricana que luego va a ser realizada, bueno, por William Du Bois, entre otros, y que posteriormente va a aterrizar cuando llegue un hombre al poder como lo fue Kwame Kruma, le va a dar una visión extraordinaria. Pero antes de eso, el panafricanismo, el Congreso panafricano de Manchester, en Inglaterra, en el año 1945, va a ser una ruptura no romántica, una ruptura de la lucha contra el imperialismo y contra el colonialismo. Eso marcó una ruta importante. Aquí en las Américas, y sobre todo en el Caribe, no había llegado tanto para nuestros países latinos, porque en parte, en primer lugar, fue en el área, lo podemos decir, Caribe, Caricón. Con apoyo de estos intelectuales de Estados Unidos. Y en ese marco también van a surgir otras dos tendencias, que es la tendencia de la negritud, con Aime César, León contra Andamas y Ischengor. La actitud de la negritud va a ser como un complemento de la lucha y el panafricanismo. Sobre todo el planteamiento de León contra Andamas, de César y de Ischengor. Y además que había una conciencia, porque estos tres países, donde van a ser la negritud, eran coloniales francesas. Y van a dar una respuesta al colonialismo francés. Pudríamos decir, hasta cierto apoyo con este gran escritor, el padre del surrealismo, Andrés Bretón, ¿no? Que Andrés Bretón incluso estuvo en Haití, donde él va a ver que no había que inventar nada del surrealismo, porque el realismo estaba allí. Y que después, en esa conjugación, unos años después, fue cuando Alejo Cartentier va a hablar de lo real maravilloso, y luego se va a extender aquí a América Latina con el realismo mágico, etcétera, etcétera. Pero entre ese contexto podemos decir, como dicen ahora, pues hay esa línea de tiempo interesante, donde ahí se va a conseguir Zapata Olivella, que comienza a vagabundear. Comienza a vagabundear y va a comenzar a reencontrarse con todo ese mundo que luego lo va a traducir para nosotros aquí en América Latina. Y es una obra extraordinaria. Y bueno, ya tú conoces el trabajo que se ha hecho aquí de rescatar toda la obra de Manuel. Te ha llevado las primeras 13 horas. Nos están faltando las otras que ya vamos a publicarlas, pero ya están virtualmente. Y cerremos que nos cuentes un poco el movimiento educativo que tú lideras en Venezuela por llevar a las escuelas estos currículos, este trabajo tan importante de que los jóvenes puedan tener conocimiento de todas estas historias, de todas estas tradiciones, de todas estas experiencias. Cuéntanos cómo están haciendo ahora en Venezuela. Claro, creo que quisiera un poco agregar más lo de Zapata, porque Zapata siempre estuvo muy pendiente de la recuperación de la memoria. Y la memoria es importante para la recuperación de la historia, de esa pedagogía que vivamos, pedagogía del cine aromano, que de alguna u otra forma, nunca entró en la escuela, pero siempre estuvo en la oralidad, estuvo muy pendiente. Esos conocimientos, lo que yo ahora estoy llamando afroepistemología, que es la construcción del conocimiento desde adentro, que es que la gente debe superar el desconocimiento del conocimiento que tenemos de nosotros mismos, que es un conocimiento bastante amplio, es un conocimiento para la vida, no es un conocimiento para la muerte. En Venezuela iniciamos con la Universidad del Magisterio, donde se forman los docentes, un proyecto precisamente para que los docentes en cada una de las comunidades afro, donde existe presencia afro, comienza a recuperar ese conocimiento. Y ese conocimiento, en la etapa final que estamos, debe convertirse en una propuesta curricular, donde el muchacho que entró allí pueda dialogar con un docente cultor, por ejemplo, un tradicionalista, o como dicen mali, un yeli, que conoce bien su comunidad, conoce la medicina tradicional, conoce los pasos de luna para la siembra, conoce también reglas éticas y morales para que las personas sean un buen o una buena ciudadana. Entonces eso lo tenemos, en este momento estamos en una formación de 5.000 docentes en 22 estados del país. Y yo creo que este tipo de experiencias se le pone a cambiar, porque aquí en Colombia se habla de etnoeducación. Yo más o menos la vengo estudiando hace unos tiempos, pero la siento como muy limitada, porque hasta que no lleguemos al centro de la producción del currículum, siempre se va a estar viendo al margen, y se va a ver como algo exótico. Eso tiene que ser la cotidianidad. Y cómo ese currículo local puede influir en lo regional, y puede influir en lo nacional. Yo creo que aquí se plantea ya como sugerencia, que en algún momento hagamos una discusión, que se le haga una invitación a la rectora, que se pueda hacer un convenio con este esfuerzo que se está haciendo aquí con Univalle, y yo creo que eso va a ser urgente y necesario para hacer esos intercambios. Y eso va a colmar una propuesta que de hace muchos años venimos manejando, y que es la prosecución de la historia general de África, que es la enseñanza, es la pedagogia de la historia general de África. Y yo creo que, bueno, con esto dejamos ya un plan de trabajo para ver cómo lo concretamos este año. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a este espacio Música Negra. Nuestro invitado musical es la agrupación Kingol Auténtico, ellos son del Congo Brasaville. Hacen parte de la música tradicional congoleña moderna, que se nutre de la gran diversidad cultural que contiene el continente africano. Este estilo musical no ha evolucionado de forma aislada porque se enriquecen con aportes externos, fusionándose con otras culturas, y al mismo tiempo que se introducen los diferentes instrumentos, se crea un nuevo género musical denominado tradicional moderno. Este género comenzó en los años 90 con agrupaciones como BBGM y Bane Banziane en Pointe Noire. También tuvo un gran auge a principios de la década de los 2000 con TH Música que cantaba en Bembé, ya sea en Brasaville o en Pointe Noire. También florecieron grupos de música tradicional moderna como Kingoli, Kiburkiri, Oswere, Lanji y Nangota. Les acompañó con la agrupación Kingoli Auténtico, con el álbum Aparaguacha, con la canción Mesmina Boni. Bueno, hemos llegado al final. de nuestro programa, te agradezco mucho a Chucho García, que ha estado con nosotros, seminario de 20 horas, hemos hablado, podemos seguir hablando muchísimo, la sabiduría y toda la experiencia y conocimiento acumulado por Chucho. Desde ya los invito a la segunda parte de la próxima semana aquí en La Palabra en Radio. Te agradezco mucho que hayas estado en nuestro programa, a nuestros oyentes, pues Darío Henao Restrepo, quien dirige este programa, y Shirley Sain Mosquera, quien hace la producción general. Los esperamos el próximo domingo aquí en La Palabra en Radio 105.3 de la FM Univallisteria. ¡Gracias! 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 El Centro Virtual I Saax de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo, dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.